Música Yo creo que la gente de Nuevo León tiene esto, esta pasión, es una persona, son personas muy trabajadoras, muy dedicadas, muy sinceras, muy apasionadas, lo que te tienen que decir te lo dicen, son gente, la verdad, pero no son rencorosas, no quedan con nada, y naturalmente los dos equipos que tenemos en el Estado, pues es una locura la verdad, yo creo que también tenemos que ver que es de las ciudades de más poder adquisitivo, sinceramente, entonces esto hace con que los estadios de nosotros siempre estén como están, y naturalmente, así como apoyan, lo que buscamos es darles mucha alegría, y que naturalmente no siempre se da, y cuando se pierden también se ponen muy tristes, y esto es una cosa que nosotros siempre buscamos, no quedarse con nada, para que ellos vean que nosotros en la cancha queremos agradarles. Yo creo que a André no le gusta todo de lo que se habla de él, pero naturalmente es un gran ser humano, la verdad, un poder de adaptación impresionante, ya desde que llegó los primeros días nos ganó a todos, la verdad, con su forma de ser, con todo lo que él hace, como futbolista, pues no se cita a hablar mucho de él, pues es seleccionado francés, en nuestro equipo es titular, yo creo que ha dado al fútbol mexicano, a nuestra liga, un plus el hecho de estar con nosotros, si antes se hablaba de nuestra liga, ahora se habla mucho más, a través de André. Comentaba que muchas veces el futbolista mexicano solo pensaba ir a Europa a jugar, y hoy hay muchos futbolistas europeos que quieren venir a jugar a México, y el fenómeno es André, él hizo capaz de esta posibilidad. Ha mejorado mucho, yo creo que todo lo que ustedes han hecho es positivo, y sigo pensando, así soy yo, que todavía podemos mejorar mucho más. Naturalmente la participación de todos es importante, y que no veamos beneficios de equipos, que veamos beneficios de la liga. Hay ciertas cosas que todavía se tienen que mejorar, pero no puede ser que yo piense en tigres, me tengo que quitar y pensar en la liga. Ahora, esto sí, no se puede pensar en beneficio individual, tiene que ser beneficio colectivo, que todos los equipos ganen con las decisiones que se tomen. Yo creo que, como todo en la vida hay pros y contras, esto es indudable. Y naturalmente si los presidentes, junto con ustedes de la federación, de la liga, han tomado la decisión, es que piensan que es lo mejor. Y naturalmente hay que dar tiempo para ver cuáles son los beneficios y las cosas que se tienen que ajustar. Naturalmente hay mucha controversia, y yo pienso que somos el que hacemos el fútbol, y cuando se ponen las reglas, nosotros debemos de acatarlas y apoyarlas. Y naturalmente, en los últimos años, nuestra liga ha subido muchísimo, en todos los aspectos. Y tenemos que ver si el beneficio que se está dando, y las cosas que se tienen que mejorar, pues que tomen las decisiones. Yo la verdad, pienso que el fútbol no tiene ni edad ni nacionalidad. ¡Suscríbete al canal!